Recuerdo mis vidas pasadas, pero hubo una vida que fue muy especial. Por fin, lo veo de nuevo. ¿Por qué pienso en Zhu Wan cada vez que me encuentro con ella? Zoha, yo me voy a quedar a tu lado. No, por favor, no te vayas todavía. Zoha, esta vez renací para estar contigo, para quedarme a tu lado.